Hola, señor presidente, muy buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Aguanari Silvano, el curaca o gobernador del resguardo indígena de Ronda. Señor presidente, aprovechando la oportunidad, sea usted bienvenido a este departamento de Amazonas. En nombre del resguardo indígena de Ronda es para agradecerle a usted, señor presidente, por la donación de un motor 15 que hoy nos está prestando el servicio, señor presidente. Segundo, gracias por la instalación de internet, wifi, que hoy nuestros estudiantes y para nosotros mismos nos está ayudando, señor presidente. Cuente cuándo hice ese compromiso con usted. Lo hizo el 19 de agosto del dos mil, que el dos mil diecinueve, presidente. Tercero, presidente, la comunidad indígena de Ronda le envía este documento, presidente, para recordarle a usted el compromiso que tuvo en el resguardo indígena cuando usted me abraza y voltea a ver las casas deterioradas que tenemos en nuestro resguardo indígena de Ronda. Y usted me responde, presidente. ¿Cuántas viviendas necesita señor curaca? Yo digo cien viviendas dignas, presidente. Usted me responde, presidente. Antes de mi mandato le hago las cien viviendas. Aquí le traigo. Cuéntenle a la María Curaca, ¿cómo están esos proyectos en el DPS? Sí, señor. Querido Curaca, entonces, justamente validándolo con el Departamento para la Prosperidad Social, que es la entidad que tiene a cargo, ya van a iniciar el proceso de caracterización con el equipo de ellos de enfoque diferencial para iniciar la contratación y el inicio de obra en el primer trimestre del año 2021 y poderlo culminar de acuerdo al cronograma en octubre del año entrante. Es un compromiso del señor presidente, es un compromiso de la doctora Susana Correa y es un compromiso al que la Consejería Presidencial para las Regiones está encima para que podamos darlo en las fechas previstas. Muchas gracias. También quiero mencionarle el apoyo por nuestro gobernador, por nuestro alcalde, por nuestros dos parlamentarios que están dándole empuje en nombre de las comunidades indígenas. También me dirijo, aprovechando a la ministra, a la ministra de Educación, pues que todos los días se le ve hablando por la televisión para mí, que me responde presidente. Usted se comprometió y habló con ella para la ayuda de la construcción de nuestra escuelita Simón Bolívar de Ronda. Ronda construyó su escuelita con su propia fuerza, por su propia voluntad, que hoy lo tenemos dentro del territorio, dentro del resguardo, señor presidente. Espero que la ministra, pues, de pronto me responde algo. Que todos los días lo felicitamos por la televisión, señor presidente. Querido Curaca, querido Curaca, la vamos a escuchar para que le conteste aquí, María Victoria. Contéstele al Curaca. Buenas tardes a todos, alcalde, gobernador, representantes y obviamente todos los presentes. Es claro que tenemos el compromiso no sólo en el corazón, sino en la ejecución. En la siguiente semana de diciembre va a venir el Fondo de Infraestructura a hacer la visita para establecer los costos y el alcance del proyecto y lo arrancaríamos comenzando el primer trimestre del año entrante. La idea, como va a haber ahorita en un ratico, como usted dice que compartimos por televisión y muchas gracias por vernos y por ese cariño, vamos a mostrarle cómo avanzan las obras y esa se sumaría a las residencias escolares que venimos mejorando. O sea, que cuente con ello, lo vamos a honrar, ese compromiso del señor presidente. Gracias, ministra, gracias. También quiero, la última, presidente, agradecerle a usted, presidente, porque de verdad el primer presidente que nos visita a nuestras comunidades indígenas, a nuestro departamento de Amazonas y nos hacen llegar a nosotros como líder, como Curaca, como gobernador menor. Quiero felicitarle a sus ministros, porque yo a diario no me pierdo la noticia ni de usted, presidente. Todo el mundo, los niños aplauden cuando le oyen hablar a la ministra de Educación jovencita, ministra jovencita, con buena experiencia. De quien se lo recibe, la doctora Ana María. Gracias, presidente, gobernador, alcalde, representantes, todos nuevamente aquí muy comprometidos. Muchas gracias por recordar lo que viene haciendo el Ministerio de Educación. Vamos a ver tres hitos muy concretos que tienen que ver con el avance de la infraestructura educativa. Si me apoyan con el primer video. La transformación de la infraestructura educativa en Colombia sigue avanzando. El gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación y el Fondo de Financiamiento e Infraestructura Educativa, y en un trabajo en conjunto con la gobernación del Amazonas, estamos desarrollando dos proyectos de infraestructura educativa donde se benefician 1,536 niñas y jóvenes con mejores aulas, laboratorios, bibliotecas y todo tipo de espacios para el aprendizaje. Estos proyectos son el INEM José Eustacio Rivera y la Institución Educativa Francisco Orellana. Justamente en el caso específico de la Institución Educativa Francisco Orellana será un centro de conocimiento y cultura para la comunidad de Macedonia, donde habitan 800 personas, mayoritariamente de las etnias Tikuna, Cama, Yagua y Miraña, lo que demuestra el compromiso del gobierno nacional con las comunidades indígenas, su educación y su desarrollo. Estos colegios representan 53 aulas, entre nuevas, especializadas y mejoradas, con una inversión total de 21,884 millones, de los cuales el Ministerio de Educación Nacional aporta 16,448 millones y la gobernación a su turno 5,436 millones. Ambos colegios se encuentran ya en etapa de obra y pronto estarán terminados y al servicio a nuestras comunidades educativas. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional también ha priorizado una sede educativa rural de la Institución Educativa Francisco Orellana, sede de Nuestra Señora del Pilar, para que reciba una inversión de 500 millones de pesos bajo la línea de mejoramientos de comedor-cocina y beneficiar así a 104 estudiantes de estas comunidades indígenas. Ven que estamos cumpliendo la promesa en un eje muy importante, son en total 85 aulas, más de 58 mil millones, tanto de recursos gobernador nuestros como recursos de regalías y su contrapartida. Ahí faltó el video que hubiéramos oído los testimonios de los miembros de la comunidad educativa, pero seguramente dejarían ver cómo dignificar los ambientes de aprendizaje, eso es educación de calidad y esa es la apuesta del señor presidente. A este avance se le sumará la ronda, que es pues la institución que conversábamos hace unos minutos, vamos a intervenir y mejorar en el primer trimestre y recordemos el proyecto de residencias escolares. Amazonas tiene 13 residencias escolares, el 18% de todo el país. Cuando el presidente habla de esto, se llena no solamente de alegría, sino de un compromiso de patria, porque si mejoramos las residencias, les estamos mejorando a los niños 11 meses del año, donde están aprendiendo, interactuando, teniendo distintas expresiones culturales. Pues a las residencias se les subió el 50% de los recursos, intervinimos una primera parte de cinco residencias escolares en el Amazonas, vamos a continuar esta fundación plana haciendo todo el programa de intervención. Y si me permiten, va un segundo video que toma alcalde y gobernador cada compromiso de hace dos años cuando estábamos aquí, que pactamos con la comunidad. Veámoslo por favor. Como resultado del trabajo articulado de los talleres Construyendo País en el Amazonas, el gobierno nacional, trabajando de la mano con las regiones, cumple con los compromisos pactados para que una educación pertinente y de calidad llegue a todos los rincones del departamento. Iniciamos la implementación del programa Todos a Aprender para todo el ciclo educativo, con la asignación de tutores que realizan acompañamiento pedagógico a los docentes en todos los niveles. Fortalecimos las residencias escolares. La institución educativa indígena María Auxiliadora fue la escogida para el pilotaje, recibiendo dotación de materiales y formación en modelos educativos flexibles, pasantías para el intercambio de experiencias y dotación de mobiliario escolar. También destinamos 1.962.803.729 pesos para la construcción de dos módulos de dormitorios que serán entregados en el mes de diciembre de 2020 y se implementó junto con la Universidad Pedagógica el diagnóstico integral de las residencias escolares del Amazonas. Por su parte, la residencia escolar de la institución educativa San Antonio de Padua en Mirití, Paraná, se benefició con el mejoramiento de su batería sanitaria. En agosto de 2019 dotamos la sede María Auxiliadora del municipio de Leticia y en diciembre de 2019 entregamos la dotación a las residencias escolares de los corregimientos de Nazaret y Mirití. Ejecutamos las obras de los alojamientos y los baños de la residencia escolar de la institución Nuestra Señora de Nazaret en Leticia, Amazonas, y el mejoramiento de los baños de la residencia escolar de la institución educativa Paraná en Mirití, Amazonas. Durante el 2020, junto a la fundación Plan, hemos trabajado en el fortalecimiento de cuatro residencias escolares más. Entregamos las dotaciones, según el plan de distribución, en las diez aulas del colegio Rafael Pombo de la zona urbana de Leticia. Y fortalecimos con acompañamiento pedagógico, treinta y dos sedes educativas a través de la campaña Cuento Contigo, beneficiando a mil setecientos sesenta y dos estudiantes. Finalmente, dando cumplimiento al compromiso de entregar ruta de alimentación en los días del calendario escolar, el Ministerio de Educación asignó los recursos para brindar el servicio de alimentación escolar durante los ciento ochenta días, aumentando cien punto cinco por ciento en comparación con el año dos mil dieciocho. Y durante la pandemia, Leticia ha realizado la entrega de su PAE en casa, con bono alimentario. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque le cumple al Amazonas. Seguir trabajando, como sabe la comunidad y los honorables representantes con quienes dialogamos frecuentemente, doctora Yérica, son muchos los retos. Vamos a seguir enfocados en residencias escolares, también en educación superior. Me van a ayudar a proyectar una última imagen que deja ver que ya tenemos doscientos ochenta y ocho beneficiarios de generación E. Queremos tener muchos más y el departamento debe tener muchos más. Vamos a hacer una mesa de educación superior próximamente, a ver si llevamos una oferta más ampliada de áreas del conocimiento. Allí aparecen doscientos setenta en el componente de equidad, ocho en el componente de excelencia. Y gobernador y alcalde, contamos con ustedes, así como ustedes cuentan con nosotros. Iniciaron un piloto de alternancia. Ahora hay que perseverar. Ya tienen los recursos, los tienen que incorporar al presupuesto. Son recursos que además van a contribuir a mejoramientos en las infraestructuras que no solamente nos sirven con ocasión a la pandemia, sino que le quedan a las instituciones. Cuenten con nosotros. El equipo ha venido mucho, gobernador, a estar en el departamento. Seguiremos así acompañándolo en su gestión y la gestión del alcalde. Y los niños cuentan con nosotros. Entonces necesitamos un dos mil veintiuno en alternancia, con calidad y seguir avanzando representantes todo el plan de intervención.